Ya está. Bueno, me acompaña Rosa, la teniente de alcalde y el jefe de la Policía Local de Villa Robledo. Te agradezco, Jesús Ángel, que dejes un hueco esta mañana en la que sé que estás muy ocupado con el tema del dispositivo de Rocinante, porque mañana empieza esa concentración, la concentración motera de Castilla-La Mancha, que a nadie se le olvide. Es la concentración motera de la región, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Ayer estuve en Cuenca dando una rueda de prensa con el delegado de la Junta. Yo lo que hemos conseguido en un principio, lo que se pretendía, que Villa Robledo volviese a ser centro de esta región. Y lo va a ser por algo bonito, por una noticia que va a traer dinero a este pueblo. Y es que vamos a tener la oportunidad y otra posibilidad más, gracias a la Junta de Comunidades, de acoger aquí a cientos de moteros de España. Pero, como le hemos dado un aire especial en ese sentido, no es una concentración de motos y ya, sino que se le ha dado un enfoque del mundo del motor, cultura, porque está dentro del cuarto centenario del Quijote, gastronomía, educación, pues tiene mucho que ver con lo que venimos a hablar aquí hoy, y la teniente de alcalde, y el jefe de policía. Hace unos días, me comentaba el jefe de policía, hace ya bastantes días, me comentaba que en Villa Robledo había un concurso antes, que es este, un concurso local de educación vial. Y cuando se trata de educación, porque en política tienes que hablar un poco de todo, pero cuando se trata de hablar de educación, no es que sienta un cariño especial, sino que para mí, para nosotros, para el Gobierno municipal, es el pilar básico de una sociedad, la educación. Teniendo una sociedad bien educada, tenemos una sociedad de futuro. Y me comentaba, como digo, el jefe de policía, que antes en Villa Robledo había un concurso local, que en otra época también fue nacional, pero bueno, nos ceñimos a lo local, de educación vial, donde niños de todos los colegios de Villa Robledo, que ya han pasado por el parque de tráfico, es la policía local la que les da clases de educación vial, algo fundamental, porque el lema lo dice, enseñanos a vivir algo fundamental en la vida para tener buenos ciudadanos cuando sean mayores en el sentido de la educación vial. Y me decía que si era posible recuperar ese concurso, y por supuesto estamos aquí hoy, porque hemos recuperado entre el jefe de policía, la policía al completo y el equipo de Gobierno, ese concurso, porque lo creemos imprescindible. Por lo tanto, estuvimos diseñando cuándo se podía realizar, y le comenté al jefe de policía que lo mejor, y era una idea que teníamos, era hacerlo dentro de ese marco de concentración motera rocinante. Y así es, se va a desarrollar el 11 de junio de 2015, pero ahora ya explicará Jesús Ángel, porque ya viene de atrás, ya se ha hecho una selección previa, en la que han participado todos los colegios niños de primaria de todos los colegios de Villa Robledo, y ahora el día 11 de junio, pues este fin de semana, dentro de esa concentración motera rocinante, se desarrolla el concurso local. ¿Y por qué dentro de rocinante? Pues muy sencillo, porque es educación, y educación vial, de respeto a las normas de circulación. Y es muy importante que los niños y niñas de esta ciudad tengan ese tipo de educación. Y eso no hay mejor profesional que la policía local, porque es la que está todos los días en la calle, y son los técnicos de esta materia. Y qué mejor que hacerlo en ese marco de concentración, para que los niños sepan que el mundo de la moto, el mundo del tráfico, de los coches y de la circulación es algo importantísimo, pero también para decirles este fin de semana, que la gente que nos va a visitar son gente que respeta al 100% las normas de seguridad. Ahora, tenemos una exhibición de motos justamente enfrente del parque de tráfico, el sábado por la tarde, que es una exhibición de stunt, de estilo libre. También, Jesús Ángel, es importante lo que se le va a transmitir a los críos. Una cosa es lo que las motos hacen dentro de un espectáculo concreto, en un circuito de velocidad concreto, en un circuito de motocross concreto, en una exhibición vallada, controlada, con medidas de seguridad. Y otra cosa muy distinta es lo que se debe hacer en la carretera y en nuestras calles. Entonces, hemos creído conveniente hacerlo dentro de ese marco de la concentración, también para que los críos, los niños y niñas, que va a haber muchos, seguramente viendo la exhibición, se van a distinguir de lo que es un evento organizado, una exhibición organizada con todas las medidas de seguridad, y, de lo que se trata este concurso, de respetar todas las normas cuando se circula. Y por eso hemos convocado esta rueda de prensa, porque entendíamos necesario e imprescindible que en Villarrobledo, una ciudad de 27.000 habitantes y que somos, y así tiene que ser, referente en la comarca, no puede estar sin este concurso local, que, bueno, se perdió, lo voy a dejar ahí, se perdió por la decisión de quien gobernó esta ciudad estos cuatro años y que nosotros, gracias a, primero, el intendente jefe de la policía y, segundo, a toda la policía local y a los patrocinadores, monitores, y también me quiero acordar de los patrocinadores que están en este concurso, pues vamos adelante con ello. También en este concurso se van a hacer dos reconocimientos. A la gente que colabora hay que reconocer el trabajo ya durante muchos años. Se va a reconocer, y eso lo va a explicar ahora Jesús Ángel, el esfuerzo, la capacidad de superación de una alumna del Diego Requena y de Justo, de Justo Jiménez, que, pues, ha colaborado siempre con la policía local en todo y cuanto se le ha pedido, por lo tanto, va a llevar ese reconocimiento merecido a Justo Jiménez, porque yo creo que tiene que ser así. Hay que reconocer a la gente que está siempre cuando se le llama y siempre, según el jefe de policía, que se le ha llamado a Justo Jiménez hasta ahí para echar una mano en cualquier sentido. Así que, pues, sin más, le dejo la palabra al jefe de policía. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. En principio, comentar que lo del concurso local es un poquito para premiar toda la actividad que a lo largo de todo el curso escolar estamos haciendo con todos los colegios de Villarroledo. Empezamos en septiembre, terminamos para Navidad y luego reunimos las clases en marzo y terminamos ahora en junio. Y el colofón de estas clases de educación vial es este concurso local. Nosotros en el Parque Infantil de Tráfico, como comentaba el alcalde, tenemos el lema este de enseñamos a vivir. Es un lema que está allí puesto en el puente del Parque Infantil de Tráfico. Pensamos en este lema en el año 99, cuando se inauguró el parque y al que el año fue el año nacional de la educación vial y que aquí en Villarrola se celebró el concurso nacional en el que vinieron los parques de toda España. Y ese logo y este lema lo tenemos allí puesto desde aquel año y, lógicamente, no pasa de moda y siempre lo tenemos ahí. Nuestros monitores, que están haciendo un esfuerzo grande en cuanto a preparación de las clases, etc., siempre llevamos un lema, que es el de los alumnos, el de respeto, respetar a los demás. A los alumnos los vemos como los críos del futuro, de la próxima sociedad que vamos a tener y queremos inculcarles la palabra respeto. Con respeto hacia los demás en la conducción, en la vía pública, creo que tendremos mucho conseguido. Este año hemos tenido una novedad, que es darle unos boletines de denuncia que hemos diseñado allí en el parque infantil de tráfico. Se lo hemos dado a los críos con el fin de que denuncien a sus familiares, haciendo especial hincapié en el cinturón de seguridad, en el casco, en los semáforos y en el teléfono. Sin olvidar que el teléfono ya es una de las causas mayores de accidentalidad. El 25% de los accidentes que se producen es por culpa del teléfono. Y queremos ir sembrando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, esta mentalidad de seguridad vial, de educación vial, para que en el futuro sean buenos conductores, sean buenos usuarios de la vía y, lógicamente, que no tengan accidentes, que es el fin último que tenemos nosotros en el tema de la educación vial. Como ha comentado el alcalde, hemos hecho una selección en estos siete o ocho meses de los mejores alumnos, las mejores calificaciones que han tenido en los test que lo hemos hecho, las mejores calificaciones en la fase práctica que han tenido con bicicleta, circulando en nuestra pista y con CAR. Y de esta selección están ya avisados para el sábado, competirán entre sí y entre los colegios. Va a haber regalos para todos, mochilas, cintos, carpetas, va a haber bocadillo, va a haber agua. Va a haber una placa para el colegio ganador, en el que los ocho alumnos cogerán las puntuaciones de los ocho alumnos y el colegio que mejor puntuación tenga tendrá una placa al colegio ganador. Y luego tendremos tres ganadores individuales. Un ganador absoluto, que va a tener una bicicleta, una extraordinaria bicicleta de regalo, aparte de un casco, y un trofeo que lo dona la diputación. Para el segundo también habrá trofeo y también habrá regalos de casco, de camiseta, reflectante, etc. Y para el tercero también habrá un trofeo y también tendremos regalos para él. Como ha comentado el alcalde, el montante va de todo esto para alrededor de los 1.500 seguros, entre unas cosas y otras. Con lo cual, hay que agradecérselo a las empresas que, en la medida en que han podido, han colaborado con nosotros, como son Pinchazos Vargas, Agrícola Villarroledo, Autoscuera Jiménez, Bodegas Cartillo, Agro Caballero, Parcitan, Policlínica de Villarroledo, Autoscuera del Roble, Mundo de Daisa, Frutas Lucas, Autoscuera de Navejos, Seguros Constanza y Strenbai, que han participado cada uno en la medida de lo posible. Y gracias a ellos los críos tendrán bocadillos, camisetas, gorras, carpetas, mochilas, etc. Y también, como ha avanzado ya el alcalde, vamos a tener dos placas conmemorativas. Una, una alumna de un colegio, por su gran esfuerzo y capacidad que está haciendo en el mundo de la educación vial. Y otra, a Justo Jiménez, de la Autoscuera Jiménez, que es muy conocido en Villarroledo, porque ya está jubilado. Y porque es una persona que estos años de atrás, cuando lo hemos llamado para que colaborara con nosotros en educación vial, pues le ha faltado a tiempo y siempre hemos encontrado su respaldo y ayuda y colaboración, etc. Y bueno, pues una placa en agradecimiento a Justo Jiménez, pues también se la daremos y aprovecharemos en la entrega de premios del sábado, que será alrededor de la una y cuarto aproximadamente en el Parque Infantil de Tráfico, pues le daremos la entrega de premios. Así que ya, pues aparte también, pues agradecerle, lógicamente, a los colegios, a los profesores, a los padres y a las madres, la disposición tan buena que han tenido para el Parque Infantil y, lógicamente, pues a nuestros cinco monitores que están trabajando en cuerpo y alma para que este concurso y toda la actividad de todo el año, pues lleve a buen puerto. Gracias.